El programa que implementaremos de apoyo a mujeres de 60 a 64 años es para hacer visible, entre otras cosas, ese trabajo que hemos desarrollado las mujeres mexicanas por nuestras familias y en el hogar. No es un asunto de condenarnos a ello. Es de reivindicación y reconocimiento. Pero en ello también significa que el trabajo del hogar debe compartirse con la pareja y más allá de ello debemos seguir construyendo un sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías y tengamos derecho al desarrollo pleno. Como lo dije en campaña, vamos a iniciar este sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila por un sentido simple. Se llama justicia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!